¡Buenos días a todo el mundo! ¡Buenos días a allí de ver a Fovey, chicos! Ya te estamos aquí esperando, no tardéis en venir, eh, que se acaban todos los cacharritos. ¡Vamos, vamos! ¡Mirad qué timborrios! ¡Madre mía! ¡Opeta, más que vamos! ¡La funda te la regal! ¡Nacho! ¡Y tenemos Lanyard! ¡Tenemos Lanyard para colgárselo desde el cuello! ¡Aquí! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Papá Porco! ¡Desayunando cerveza! ¡Típica en español! ¡Sí! ¡Señor Daniel Luli! ¡Vamos! ¡Los chicos de Lear! ¡Aquí, Diegoite! ¡Grande! ¡Dani! ¡Dani, señor! ¡Dani, señor Bafit! ¡Aquí estamos! ¡Vamos! ¡Aquí estamos con el estado de Bafit! ¡Venga el tío! ¡Venga el tío! ¡Venga el tío! ¡El tío más grande que hay en toda la feria! ¡El tío más grande! ¡Señor de la limpieza! ¡No iba a ser por este señor! ¡Nos come la mierda! ¡Ahí está! ¡Chavales! ¡Esto es lo que hay ¡Por vapear! ¡¿Cómo están mis chicas hoy?! ¡¿Cómo están mis chicas?! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que estamos liando! ¡No, no! ¡Yo creo que ahí donde más grabas es aquí, eh! ¡Mayormente! ¡Es que no hay malmente, claro! ¡Mira, fíjate! ¡Aquí estamos! ¡Vapor y belleza! Esto pasa por vapear ¡Tú grabando aquí al lado de la chica para saber que también tengo aquí yo! ¡Vamos! ¡Me va a salir la tele! ¡Va a ser famoso! ¡Va a ser famoso! ¡Venirse! ¡Venirse! ¡Hay una cola que te cagas! ¡Hay una cola de la hostia! ¡Chavales! ¡Flipar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver por aquí! ¿Qué tenemos aquí? ¡Aquí tenemos liquidetes muy ricos! ¡En directo! ¡Facebook! ¡Esto es de los muchos que tenemos! ¡Va por Europe! ¡Están very clean! ¡Tenemos por aquí de todo! ¡Para que lo veáis! ¡Tengo el pulso! ¡Señor Aspano! ¡Señor Aspano! ¿Qué pasa? ¡Vaya rocitos que se gasta el colegas! ¡Un abrazo, tío, por fin! ¡Bien! ¡Bien, tío! ¡Desde atrás te viste el eco! ¡Felix, ya he llegado! ¡Desde atrás! ¡Qué pasa! ¡Ah! ¡En directo! ¡On fire! ¡A llenadlo esto, eh! ¡A llenadlo! ¡No nos tenemos que venir ni cuerda la mano de tanto vapor! ¡Uy! 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 ¡Muy guapo, tío! ¡Muy guapo, tío! ¡Muy guapo! ¡Muy guapo! ¡Muy guapo, tío! ¡Muy guapo! ¡Muy guapo, tío! ¡Muy guapo, tío! Gracias, señor. Y esto no va, ¿eh? Estáis todos invitados a venir a la fiesta del bambeo. Muchas gracias. Aquí estamos. Para seguir un poquito. Gracias. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Ha montado, tío? ¿Ha montado ya todo? Le falta la luna. La luna aún está. Le falta la luna. Si llega a ser una de estas, le traigo la luna. ¡Madre mía! ¡A cada herida! ¡Ah! Pero bueno, ya está. Bien, puta madre. Gracias. Vamos a ver mi stand. Vamos a ver que es abierta aquí. ¡Pacheco! ¡Pacheco Pagüe! ¡Pacheco Pagüe! Ya estamos aquí al lío. Esa gorra va a ser mía. Esta. Sabes que no, sabes que no. Esa es del Iván, del Supra. ¡Buah! Supra manda. ¡Señor Vico! ¡Eso es! ¡En directo! ¡Señor Vico! ¿Qué tal? Bien. A ver que venga la peña. Cerveza. Cerveza. Cerveza grande. El mejor líquido de la feria. El mejor líquido de la feria. Por esta. Por la cara. Aquí está. ¿Qué tenemos por allí? Tenemos aquí mucho traje y buenos líquidos. Tenemos buenos líquidos, chicos. Aquí está. Facebook. Con base y todo. ¿Sabes? Está súper bien. Para que lo veáis. Venir ya. Venir ya, chavales. Quédate de calidad, eh. Green Ripper. ¿Veis? My Flavor. Serial 1000. Tenemos de todo. Tenemos de todo. Vamos a ver. Con esto empezó todo. Con estos chicos. Con los chicos de DECAN. En directo a Facebook. Con esto empezó todo. No. No olvidéis de los pequeñitos. Acordaros de DECAN. Europa. Europa DECAN. Aquí está. Aquí está la cosa. Está la cosa que arde. La nueva fábrica en Europa. DECAN Europa. No olvidarse nunca. De estos líquidos. ¿Cómo se llama esa vecina? El que era portero. ¿El qué? El que era portero. El portero. El portero. El... El coque. El coque no. El otro. El masi. El masi no, coño. El actor. Este es que eres flamado, tío. Tejero. 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 Tejero, más o menos. Aquí le tiene. DECAN. Ojo con DECAN, eh. Ojo con DECAN. Que entra muy fuerte en España de nuevo con la fábrica de Europa. Y muy económicos y mucha calidad. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Ojo. Bien, chicos. Gracias. Voy un poquito más. Que tengo que echar una manita. Bueno. Aquí está la cosa. Muy bien. Que tenéis el. Tenéis lo que tengáis. Aquí. Esos chicos de Coca-Cola. En directo. Facebook. Saludete. Pero ya se por estos chicos y morimos. Morimos. Gracias. Madre mía. Esto me encanta. Pero qué pasa aquí. Están a puntito de venir. Me dicen que están a puntito de venir. Ya os digo que está genial esto, eh. Ahí en el medio. En el medio de la competición de Cloud Chasing. Tenemos aquí de todo. Ya os digo que está genial. Vamos a ver a mi chica preferida. ¿Cómo están mis chicas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un direct. Un direct. En Facebook. Claro. Aquí estamos. ¿Qué tal el rincón? El rincón de Manolo o no. La terraza de nuestro. No. El rincón de Manolo. Esta chica se parte. Aquí la tienes. Mira qué belleza. Mira qué belleza. Y para col... ¿Se me tira? No te pongas nervioso. No te tiras para abajo, eh. Si te tiras para abajo, te cojo. Eh, liquidetes. Muy ricos. ¿Vale? Chicas preciosas. Seguimos. Gracias. Hola mi chica. ¿Cómo estás? Bien. Aquí la tenemos. Estoy. Vamos a ver qué liquidetes. Este señor. ¿Qué se llama? Eiji. Eiji. Ah, hostia. Eiji. ¿Qué tal? Aquí la tienes. Vaya liquidazo de mojito. Aquí mi compadre italiano. ¿Qué tal? Bambino. ¿Qué grande es este tío? Este tío es lo más grande, porque me saca tres cabezas. Como no le digas que le gustan los liquidos, te da dos hostias y una de regalos. Pues de promoción. No, hombre. Mentira. Está todo bien. Está muy bueno. Kinder. Buah. Es que vais a flipar. Directo a Facebook. Un kinder. Me va a pegar un kinder. Galleta Oreo. Twix. Ronqui. Cereales. Genial. Genial. Esto ya es otra liga. Esto es MOF. ¿Qué tal? Hola. Buenos días. Buenos días. Directo a Facebook. Aquí tenemos. Eh. Dali Dicodes. Viper. Tenemos Shurik. Aquí hay calidad. Primera división. Ya lo veis. Tenemos vicios. Usaban duques. Tenemos aquí de todo. De todo. Que por aquí. Ecom. Madre mía. Qué liquidazos Ecom. Aquí tenemos al jefe. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien. Muy bien. Líquidos de lujo. Yeah. Es por aquí. Friend liquid. Popcorn. Esto es un pequeño avance. De lo que hay. De lo que va a haber. Abajo tenemos Vaper Cloud. Tenemos Asmodus. CBD. Eh. Macarrón. Tenemos Popcorn. Tenemos de todo. Eh, chicas. Chao. Tenemos de todo. Menos vergüenza. O sea que nada. Asmodus. A ver si lo veis por aquí. En el rincón de Asmodus. Feli. No sé si habrá. Miniqui. Violeta. Lo habrá. Si no. Ya lo buscaremos. Y nada. Que. Corto. La conexión. Y. Me voy a. Echar unas manos. A los coleguitas. Ya está viniendo. Pendolos. Lo he visto por ahí. A unos colegas. El Samu. Javisco, Antón. Vamos a ver que tenemos por aquí. Javisco. Señor Javisco. En directo. Una tarjetita. Hay quimia para Vaper. Buen programa. Te enseñan un huevo. Pero un huevo de quimia. No los dos. Señor Javisco, manda. Saludos. Papá de la quimia. Contigo. Pendolos. Di algo. Para la afición. ¿Cómo estamos chicos? Aquí estamos. En las pobaces. Jajaja. Qué gratis tío. Ahora empezar a probar. ¿No? Hay que probar. Chicos. Corto y cierro. Un saludete. Que no pasa nada coño. Vamos a gozarlo. Un saludo chicos. Chicas. Chicos. 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 Condensationos. Sonidos. 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 Tip장ar. Sonidos. Mas stres. Ou. Un saludo. Serling. Sincias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.